El mago sabe que va a engañar y el espectador sabe que va a ser engañado. En el mundo real, sin embargo, no es tan fácil saber si nos engañan. Desde Nueva York nos llega la historia de una impostora. Todos mentimos. Muy mentirosa, muy manipuladora. Algunos con frecuencia, otros con especial dedicación. Las imposturas de Alecia Esteve, Enric Marco o Bernard Madoff prueban que se puede embaucar a mucha gente durante mucho tiempo. Hay más ejemplos. Al ser humano se le da mejor mentir que detectar el engaño. Sí, efectivamente. Por ahora. Se ha visto que cuando una persona está mintiendo hay unas zonas del cerebro que se activan de manera sistemática. ¿Verdadero o falso? Ella estudió en un colegio de Lopus y alguna compañera suya explica que, bueno, que ya de pequeña destacaba por su fantasía. Es más, explican que siempre estaba contando historias poco creíbles. Que he faltado a la verdad, diríamos. Pero yo es que en realidad no digo demasiadas mentiras. Yo soy un embustero que dice verdades. Yo estoy aquí por culpa de la mentira. Bueno, de una mentira que un día empecé a contar. Decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, se cree o se piensa. Esta es la definición de mentira que da la Real Academia de la Lengua. Una descripción sencilla para una conducta humana tan compleja como habitual. Podemos engañar con gestos, podemos engañar con actitudes, podemos engañar mediante ademanes, pero la mentira necesita del lenguaje. Por eso la mentira es propiamente humana. Del engaño y sus disfraces se ocupan filósofos, políticos, predicadores, artistas, psiquiatras, policías. Los jueces siempre, bueno, a veces nos piden si un sujeto tiene un testimonio X, pues a ver si se puede detectar si el sujeto dice la verdad o no. Hasta la fecha, los intentos por dominar la mentira han obtenido resultados desiguales. Nosotros empezamos trabajando con los índices de acierto de los policías a la hora de detectar mentiras. Hemos hecho algunos estudios sobre la relación entre la apariencia facial y la medida en que alguien se puede considerar mentiroso o no. A la lista de exploradores de la falsedad acaban de sumarse los neurocientíficos. Porque de estar en algún sitio, dicen estos investigadores, la mentira está en el cerebro. El cerebro es la base de lo que somos los humanos. Nosotros somos lo que es nuestro cerebro. No existe una frontera desde un punto de vista científico entre los aspectos mentales, psicológicos, filosóficos y la base material que es el cerebro. A partir del 93, 94 se empieza a descubrir que podemos utilizar la respuesta hemodinámica del cerebro, la respuesta de la sangre, para visualizar aquellas áreas del cerebro que se activan cuando tú estás procesando información. Y de hecho estamos llegando a estudios donde lo que se está intentando ver incluso es cómo se puede leer lo que está pasando en el cerebro. Intentar descubrir exactamente qué es lo que la persona piensa, qué es lo que la persona está memorizando, etc. De ahí que la imagen cerebral ya se anuncie como el futuro de la detección de la mentira. Mentir en última instancia es estar contando a los demás algo que es diferente de la imagen interior que tiene uno de esa situación. Bueno, una mentira. Yo me inventé una especie de vida, si podríamos decirlo así. Inventaba cosas tan impresionantes como que ella despedía el fin de año en una isla de la Polinesia y después iba a Australia. Explicaba también que Bill Clinton había estado cenando en su casa. En la galería de embusteros ilustres me parece que ocupo, no sé, uno de los primeros puestos. Hay un puñado de embusteros. Seguimos las huellas del engaño. Un viaje lleno de trampas al interior de la condición humana. Por el camino encontraremos pistas, verdaderas o falsas. Tradicionalmente se ha creído que los hombres eran los mentirosos y que por lo tanto las bestias, los animales, eran incapaces de engañar. Esto se ha mostrado en los últimos tiempos absolutamente falso. Si los simios son capaces de engañar, ya podemos imaginar que los primeros hombres mentían. Mentimos desde el origen. Miguel Catalán es uno de los filósofos españoles que más sabe del engaño. Durante 20 años ha investigado sus secretos y ha indagado en la historia de afamados impostores. Lo cierto es que mentimos todos y mentimos no a toda hora, pero con cierta frecuencia. Los tipos de mentira son tantos como los motivos para mentir. Pero se puede mentir por razones buenas, por razones indiferentes y por razones malas. La impostura es un tipo de mentira, es un tipo de engaño específico. Puede llevarse a cabo de forma racional, buscando una finalidad concreta, buscando un objetivo concreto. Y tenemos el tipo de impostor más interesante, que es el tipo de impostor que no calcula bien las consecuencias. El tipo de impostor que termina teniendo una personalidad ficticia. En 1939, Enric Marco cogió un tren rumbo a la Alemania nazi. Ahí se sitúa el inicio de lo que él denominará su distorsión de la historia. Yo no he sido un ser excepcional, pero sí una persona diferenciada por una serie de condiciones que arrastro desde hace muchísimos años, desde siempre, yo diría desde mi nacimiento. Y no es cuestión de darle dramatismo y patetismo a la cosa. Las cosas son como son. Y yo soy así. Por eso, asegura, se presentó como víctima del holocausto. Por eso, transformó un viaje voluntario en una deportación y la celda de una cárcel en un campo de exterminio. Quise reivindicar aquel campo de contratación abandonado. Esa es la historia singular del cómo adapto, cómo adopto Flossenburg como campo de contratación y los hombres si están allí. Cómo los adoptaré, como si fueran compañeros míos. No estuvo allí, pero su relato fue tan convincente que llegó a presidir una asociación de víctimas. Creo recordar que sería hacia el 2001 o 2002, entrevistamos a Enric Marco. Pudimos percibir como un contraste bastante fuerte con otras personas que habían sido víctimas del nazismo y de los campos de concentración. En el sentido de que Enric era muy comunicativo, expresaba sus vivencias de una forma muy directa, muy vivida, sin muchos reparos. Durante años, Enric Marco despliega una incesante actividad. Su relato del horror se convierte en referencia habitual. Y él va cayendo sin darse cuenta en su propia trampa. Tiene la palabra el presidente de la amical de Mauthausen, don Enric Marco. Ya veis que seguramente al unirme a este acto, del cual me siento orgulloso, en Cataluña, en el Parlamento, se está haciendo en estos momentos. Mientras, y no muy lejos, otra impostura sobre dolor ajeno comienza a tomar forma. Es septiembre de 2001. Alicia Esteve acaba de matricularse en un máster en gestión empresarial en su ciudad, Barcelona. En su próxima aparición se hará llamar Tamiahid y será de Nueva York. La mentira, en principio, no tiene por qué ser patológica. Es decir, que una persona que no tiene ninguna enfermedad y miente. Es una mentira racional y hay una motivación racional en la mentira. Un estafador miente, lógicamente, el estafa miente, pero la estafa suele estar sustentada en la inteligencia y en la creatividad. Antropológicamente, todas las culturas han mostrado el respeto e incluso la admiración por aquellos que son capaces de sacarse a sí mismos de la pobreza, etcétera, mediante el ingenio. En España, el concepto de pícaro y la literatura picaresca refleja muy bien este hecho. El pícaro es el héroe. Eso no quiere decir, lógicamente, que en los ámbitos en los cuales se necesita la colaboración, la mentira no sea un defecto, que lo es. La mentira para nuestro cerebro probablemente es una estrategia defensiva como otras tantas. El cerebro tiene una característica muy particular. Intenta ofrecer en todo momento una visión integrada y sintética del mundo. La mentira no es más que una manera más, aunque sea consciente, de construir ese mundo. Mentir es más complejo que decir la verdad. Al decir la verdad, tú simplemente tienes que describir lo sucedido. A la hora de mentir, tú tienes que crear una historia plausible, que no contenga contradicciones, que tienes que acordarte de ella porque si después te van a preguntar otra vez, etcétera. Y eso es muy complejo a nivel cognitivo, es decir, hay que pensar mucho. La historia ofrece un amplio catálogo de embustes de todos los calibres. Insólitos o infames, breves o con desarrollo, públicos o privados, en grupo o individuales. Entre estos últimos, hacerse pasar por víctima es un clásico. Desde Nueva York nos llega la historia de una impostora, una mujer que durante seis años se ha hecho pasar por una víctima del 11-S y ha llegado incluso a presidir la red de supervivientes del World Trade Center, una ONG de ayuda a las víctimas. La sección internacional publicó una información recogida del New York Times que expresaba ciertas dudas acerca de la historia de Tania Head, la presidenta de la Asociación de Víctimas del 11-S. En agosto de 2005, a raíz de la publicación de la noticia, Marta Ford recibe una llamada a la redacción de La Vanguardia. Alguien cree haber reconocido a la chica de la foto. Esas dos personas son Tania Head, que es la presidenta del 11-S, y la que ellos relacionan, que es una chica de Barcelona, que se llama Alicia Esteve. El atentado de Nueva York ya tiene su impostora, confesa. Ella ve que ahí tiene una oportunidad y aprovecha datos que no son suyos para crearse su nueva identidad, una superviviente del 11-S. Entonces estudia perfectamente lo que ocurre, ella se inventa que trabajaba en Marilyn Lynch, se inventa que tenía un novio que murió en la Torre Sur, se inventa que había una boda en Hawái, se inventa que tenía un anillo de compromiso, y es su oportunidad para crearse esa nueva identidad. La identidad de una superviviente del piso 78 de la Torre Norte que huye escaleras abajo atravesando las llamas. Es tan potente el relato, tan penaz la labor, que Alicia, alias Tania, es nombrada portavoz de las víctimas. Lo falso, que puede ser muy convincente. Gracias. Estamos aquí también. Yo no tenía necesidad de pasar por una persona que había estado en un campo de contentación. Me pareció que dar la versión de una estancia, un estado en un campo de contentación, pues, hacía la verdad más seductora. Alicia Esteve o Enric Marco son dos de los muchos que se han fingido supervivientes de hechos terribles. Con una diferencia, ellos no lo hicieron para cobrar una indemnización, o no solo por eso. Yo me acuerdo de que se juega mucho con aquella famosa partida de ajedrez, que según yo juego con un SS, la cual se utilizó mucho para dar la impresión de que me había inventado un personaje. No, no era que Enric Marco se ponía en el protagonismo de un héroe, de un héroe, no. Lo mío no es una falsificación, es la distorsión de la historia. El caso es que no estoy en un campo de contentación nazi, sino que estoy en un penal. Resulta más sugestivo para aproximarte, a decir, a explicar las cosas que han pasado durante el nazismo, si partes de la idea de un campo de concentración y no de una celda. Creo que todo esto está bastante claro. Cuando lo hemos entrevistado muchas veces y nos ha explicado la historia entera de su vida, te das cuenta que todos los hechos históricos que se han ido produciendo a lo largo del siglo XX, él ha estado presente en ellos de una manera muy principal. La realidad del caso de Enric Marco, como de muchos otros impostores, es que al final la personalidad ficticia se superpuso a la personalidad real. Y una vez que ya estás, que ya eres presidente de la asociación Amicale, por ejemplo, de Mauthausen, una vez que ya has hablado en el Congreso, una vez que ya has pronunciado muchas conferencias, bajar de esa rueda es prácticamente imposible. Hay una capacidad de una cosa que es muy característica de los humanos y que es el resultado de un desarrollo cerebral, que es la capacidad de valorar las consecuencias de nuestra conducta. Es lo que más caracteriza a los seres humanos. Eso lo hace una zona del cerebro que se desarrolla muy tarde. Y probablemente las personas que tienen menor capacidad de predicción de las consecuencias de lo que hacen tienden a buscar una gratificación más inmediata y tienden a mentir con más facilidad. Porque no se dan cuenta de que al final las consecuencias a lo mejor son peores para ellos. Salvo que sean unos magníficos mentirosos, en cuyo caso tendríamos a lo mejor un político de primera fila o alguien que tenga una capacidad de influencia de los demás muy grande. O un maravilloso actor, por no darle un aspecto negativo.